Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez es mi turno en la nota de la semana. Tengo aquí a mi lado a Ricardo Rancisci. Bienvenido, Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por venir. Lo he convocado a Ricardo para hablar sobre una convocatoria. Esta convocatoria se llama UNCE Innova y está destinada a estudiantes avanzados y tesistas de aquí de nuestra universidad. Contame sobre esta convocatoria, Ricardo, ¿de qué se trata? Bien, esto es una iniciativa del área de relaciones interinstitucionales, cuyo objetivo es impulsar actividades de emprendedores propiamente de la universidad. Es por eso que está destinado a estudiantes avanzados. ¿En qué consiste la convocatoria? ¿Un estudiante avanzado, un tesista? ¿Qué es lo que tendría que hacer para participar? Para ingresar a la convocatoria, en primera instancia tienen que completar un formulario que es muy breve, que en realidad simplemente es conocer la idea, proyecto del emprendedor. Nosotros evaluamos esa idea y en base a eso vamos continuando con la selección del emprendimiento. La idea principal es hacer un proceso de acompañamiento de las ideas. Bien. Entonces esta convocatoria está destinada a esos estudiantes que tengan un interés en desarrollar un plan de negocio, un emprendimiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son los temas de interés de ustedes para que los chicos que estén viendo la nota vayan sabiendo? Los temas se marcan dentro de los objetivos de desarrollo sustentable y dentro de esos hemos seleccionado tres vinculados, como te decía, al tema del medio ambiente, a ciudades sustentables, trabajo decente también. Consumo y producción sostenible también. Claro. Los tres se vinculan directamente al tema de medio ambiente e impacto social positivo. ¿Qué sería un emprendimiento que pueda cumplir con estos tres temas? Claro. Son los emprendimientos que traten de resolver alguna problemática social o ambiental. Más allá del rubro, digamos, donde esté el emprendimiento, que pueda cumplir con ese objetivo de lo sostenible. Exactamente. O sea, independientemente de la actividad, tiene que vincularse con algún tema ambiental. Tiene que tratar de resolver una problemática ambiental. Bueno, ¿y cómo participan los chicos de la convocatoria? Después, contame cuáles son los premios. Bien, para inscribirse necesitan completar un breve formulario, donde el formulario, lo principal es desarrollar la idea. ¿Cuál es la idea? Y si participan o no de un equipo emprendedor. No solamente si está el estudiante de la universidad, sino puede estar integrado su emprendimiento por un equipo externo a la universidad. Y en cuanto a los premios, nosotros hemos postulado tres premios. Sí, primero, segundo y tercero, con un monto de 20.000 pesos y notebook. Es un premio estímulo, principalmente. Claro. Un estímulo para iniciar y está perfecto para iniciar un emprendimiento, digamos. O sea, tengo una idea y empiezo a partir de ahí. Claro. Porque la idea es, posterior a la convocatoria, poder incluirlos en un programa de financiamiento más amplio, vinculados al Ministerio de Producción de Nación. ¿Cómo están viendo ustedes esta convocatoria en este momento? ¿Los alumnos están interesados? ¿Se han movilizado ya para pensar en alguna idea? Sí, tenemos algunos interesados. Por eso queríamos reeditar el lanzamiento para que todos se enteren, para que toda la comunidad universitaria pueda enterarse de esta convocatoria. Que, valga aclarar, es la primera dentro de la universidad. Es una propuesta muy interesante. Que, bueno, tenemos muchas expectativas, que podamos potenciar aquellas ideas de nuestros estudiantes. Entonces, resumiendo, UNSE INNOVA, la convocatoria destinada a estudiantes avanzados, a tesistas de carreras, de cualquier carrera, ¿verdad? Exactamente. De cualquier carrera, cuyo emprendimiento pueda tener como temas ciudad, comunidad sostenible, consumo y producción sostenible, trabajo decente y crecimiento económico. Exactamente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por venir aquí al portal. Bueno. Y espero que sea exitosa la convocatoria y vamos a conocer en breve, supongo, quién será el ganador. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Seguimos con mucho más Portal UNSE después de este corte.